Ya, 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 ya. Vamos a escuchar a este pequeño, vamos a darle un fuerte aplauso. Ariana Ramón Toto, por favor también le vamos a pedir que pase. Y que el rey acompañándose, se va a ir colocando ahí a un costado. Vamos a pedirle que pase también Jimena Villa Estrada. Muy bien, ellos son los que reciben su registro.